a pero ahora en el en el en 1968 se consagraba campeón por primera vez de la copa libertad es el pinche estudiante de la plata ganándole 2 a 0 al palmeira todo esto ocurría un día como hoy pero en 1968 mire que el libro sale en HBO se ve bárbaro la verdad quien es este pibe? ese pibe? es nuestro productor se lo presenta a usted Sergio un presentador no sean así al contrario está armando un proyecto muy interesante y si no le queda otro tiene que laburar si que la gente no conoce un día como hoy también pero en 1970 en Buenos Aires nacía Gaby Sabatini de todos los tiempos hoy está cumpliendo años así que esto ocurría en 1970 ¿sabes que cuando era adolescente tenía los afiches de Gaby Sabatini pegados a mi pieza? no me diría seguía todos los partidos una vez me fui a ver un partido y esperé tres horas para que me de un autógrafo que después lo perdí claro sí fanático yo creo que los de mi generación era muy fanático de Gaby Sabatini aparte era muy bonita no muy agradable tenía afiche de Silvia Perú bueno pero esta es de otra época de la Turca Salobón también este pero Gaby Sabatini muy bonita muy agradable si siendo muy bonita esta bárbara parece que no pasaron muy emulgona si ahora esta con la cuñada también claro claro cuéntame bueno y con respecto a la actualidad hoy Boca se juega el pasaporte las Libertadores otra vez Boca no hay otra información oportuna que nos pasa por Boca no hay este enfrenta a Alianza Lima termina su contrato de segundo semestre le digo enfrenta a Alianza Lima y este necesita ganar si o si para continuar en la Libertadores también espera el resultado que que van a la misma hora van a jugar este Palmeira y Junior ganando Boca tiene que ganar si gana el Palmeira le da una mano si empata este también pero ah tenemos una opción de facturas en juego Boca tiene que ganar así que el viernes seguramente estaremos comiendo facturas señoras y señores si vamos a comer facturas porque va a quedar fuera de la compra no no totalmente si bien pero ahora depende de otro resultado también no solamente Boca tiene que ganar y el otro también se cree que no le puede ayudar y ojalá pero eso no bueno a Macri no le puede ayudar mucho un poquito un tanto complicado nunca bueno no estoy haciendo todo recelo pero bueno no importa 21 a 45 Boca y Alianza este y para continuar la copa necesita ganar si o si eso es hoy eso es hoy mañana voy a estar de festejo acá bien que más tiene que me trajo miércoles de inclusión ah tiene razón deporte de inclusión que trajo un karting exactamente carreras de karting este karting adaptado ajá para aquellos que que son amantes de la velocidad y tienen algún problema alguna discapacidad y creen que no pueden seguir manejando fíjense estas imágenes a ver que realmente son muy interesantes yo nunca subo un karting usted manejo un karting si si me gusta si pero se me ocurre que es copado no? la palabra está bueno ah mirá el señor tiene un problema eh cuadripléfico exacto es necesario si señor y anda en karting? karting adaptado como hace los cambios y todo eso con la mano? con la mano si 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 ah que interesante mira si un karting sale carísimo no me quiero imaginar lo que sale el adaptado este no claro aparte son este son vehículos muy veloces eh si ahora es una velocidad increíble esta para protocer hay un esto se corre hay competencias internacionales si 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 hay competencias internacionales si 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 hay competencias internacionales adaptados como me refiero hay muy buenos pilotos esta el caso de Michael Rigon que eh tuvo un accidente hace 11 años este y quedo cuadripléjico mira está todo adaptado el vehículo para poder seguir este en las carreras ya que el era amante de la velocidad yo lo he tirado el carro ahi esta tiene el control en un claro ahi tiene ve como hace los cambios esta muy bueno muy bueno si manejar un karting es como manejar un auto mas facil mas sencillo no no es exactamente lo mismo de hecho no no tienen cambios este es acelerador ahi estamos viendo el manejo miraos cámaras por todos lados tienen un auto está bueno que lo muestran que alcanzan este hasta 250 km por hora epa si 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 miraos hay que raro esa velocidad eh muy rápidos y para los amantes de la velocidad este pueden continuar de esa forma porque obviamente el que quiere manejar adaptar un vehículo es mucho mas mas caro lógico mira parece que van en el aire si 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 no es increíble y es invalido y hace hace cosas que gente normal no las podria hacer yo no lo podria hacer primero sobre un karting que no lo se y segundo a la velocidad que agarra si yo soy el clasico que va en la ruta y atras mio viene todo tocando los jaja 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 que impresionante no 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 muy bueno me gusto karting adaptado el miercoles de inclusion para aquellos que como decimos siempre piensan que no se puede todo es posible si señor si señor increíble gracias chicos por las imágenes increíble me gusto me hubiera sorprendido con las expertas de inclusión no 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 porque hay muchísimos deportistas y me dijo que me hubiera sorprendido con las mascotas exactamente ya que estábamos con el karting vamos a pegar un volantazo ajá así rápido si y vamos a ver mascotas con seres humanos con gente reencuentros 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 pero de mi abrazos fraternos de los animales hacia la gente claro yo veo muchos perros en las redes sociales si vi el otro día el de un soldado que volvía de la guerra y se reencuentra con el perro que es una cosa muy emotiva hay un clásico también de un león que es rescatado que lo sueltan a la selva que se yo o a su hábitat y está el pingüino ese que no hagan no se cuantos kilómetros para recuperarse con el que lo salvó bueno y tal vez como esa son los que me trajo después los pingüinos que se quedaron acá a vivir y fueron a quedarme y este ya tuve que meterse chistes ahí está mira que es eso eso es un burrito un burrito fíjese mire ahí tiene la vaca mira como fíjese mira que cariñoso las cabritas y este que es bueno te come no mira viste dicen que no se olvidan nunca de los enteradores mira esto de la cara hay uno que me pareció este miren lo que es ese abrazo no que me hace parar a alguien mira que pegan los dos y este que es una gallina que es eso gatito bueno un gato es común los gatos son comunes ah bueno ahí está completo me hizo parar a alguien también y este pececito bueno eso es la otra idea que te lo contabas que el que no tuvo un pez no sabe lo que es tener un pez como una mascota ah yo no tengo mira un pez de abrazo que lo abraza el pavo claro eso es un mira ayer vio una de una nefanta que lo defienda al dueño que le quieren pegar al dueño y él lo defiende mira este que linda imagen me gustó qué motivo impresionante abrazo usted está bien si por supuesto no tengo mucha oportunidad para mostrar a la gente que soy humano entonces no porque se va a tener un perro definitivamente es un loco 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 así que abrazo fraterno entre el hombre el ser humano y los animales me encantó tiene agradecimientos como siempre la gente de los libros es una empresa que me acompaña hace mucho tiempo ellos están ubicados en la ruta nicolás pertenecen en la red cinder hierro libre una empresa de fiar muchas gracias a los libros por acompañar el bloque de sergio al minado de expertos raras expertos extremos expertos de inclusión y además hemos sumado este año el condimento de bebé las mascotas quien no quiere a las mascotas todos queremos a las mascotas 066 bien gracias a San Miguel también consultorio oftalmológico me está montando un supermercado usted le agradece muy bueno bueno hoy viene a ser hermano hoy viene a ser hermano quédese ¿le parece? si quédese va a ser un muy buen cierre de magia hoy en el programa para distendernos un poco en la mitad de la semana me quedo entonces bueno quédese no se me vaya bien acordate que hoy se tiene que ir el set a ser del teco de poti está buenísimo si Chori querés que te lo muestre así rápido mira viene en un estuche ah si está buenísimo esto es muy práctico este set está buenísimo mira es todo impermeable además si te agarra la lluvia como hoy mira tiene el vasito de acero inoxidable para el buen tinto me dijeron yo este lo quiero para el tele pero dicen que un buen tinto con este además mirá que rápido que sea Chori tiene el par de cubiertos tramantina a ver si auspician conmigo un día esto ahí está buenísimo y el platito del teco vida pura vida llana el plato para un rico asado ah esos asados que que se extrañaban en china no? este que rico ahí está para un buen asado mandame tu mensajito contame tus datos al 3794 99 58 poneme tu nombre tus tres últimos nombres de documento contame el barrio en el que estás viendo el programa si? y ya estás participando del set mirá que es el anteúltimo eh mañana se va el último nos queda uno nada más va este y mañana se va otro y se termina el set de asado por ahora eh mientras tanto diré diré estás por ahí poneme algo con mucha pila porque es mi alcohol está gris en la capital correntina 18 grados 91% el porcentaje de humedad tenemos un pronóstico de probabilidad lluvias agiladas que ojalá que sea contra el otro lado poneme buena música poneme algo con ritmo cumplimos con nuestras oficientes y luego retornamos con el bloque de la universidad nacional del nordeste en esta media mañana